...con vos. 12 horas 46 minutos. Les contábamos así, pero muy por encima, que la Secretaría de Comunicación de esta sección al capital estuvo en la bella ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, mi provincia más querida, en el marco del curso de comunicación político sindical que se viene llevando adelante a lo largo y ancho de todo el país con la participación de las 24 seccionales de nuestra UPCN. De nuevo, estuvimos en Paraná, así que ahora vamos a saludar a una amiga, una compañera, que nos recibió de una manera total y absolutamente maravillosa. Tanto ella como el compañero Allende y el resto de los miembros de la Comisión Directiva de la seccional Entre Ríos, me refiero a Pamela Encina, Pame, Julián de Zazousa, Verónica Estea y Fernando Barrera. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Muy buenas tardes. Qué alegría saludarlos. Bueno, para nosotros es una alegría volver a escucharte. Estás más tranquila ahora, porque lo que notamos es que te hicimos trabajar un montón, laburaron un montón para recibirnos. Hoy estás más descansada, ¿no? Sí, sí, hemos descansado, trabajamos con todo el equipo. Realmente me alegra mucho escuchar la referencia. He recibido también el agradecimiento de los compañeros y las compañeras de las cifras seccionales que participaron del encuentro. Fue desde el principio cuando, bueno, nos propusieron ser un poco sede de uno de estos encuentros que vamos a hacer durante el año. Fue desde el principio la idea de todo el equipo recibirlos con lo mejor de lo nuestro, que se sientan como en casa. Y, bueno, lograr este clima, ¿no?, que en definitiva es el que favorece el espacio de comunicación, que favorece el encuentro, el aprendizaje. Y nos pone muy contentos, realmente, era habernos recibido y haber pasado también los momentos todos juntos. Tal cual, porque fuimos varias las seccionales que participamos de manera presencial y el resto de manera virtual, ¿no? Pame, quería que nos cuentes cómo es la estructura de comunicación de la seccional Entre Ríos. Bueno, la estructura de comunicación de la seccional Entre Ríos, bueno, funciona, como decíamos, a nivel provincial. Cuenta con un equipo que, bueno, aborda distintos aspectos de lo comunicacional. Tenemos el equipo que hace prensa, tenemos el compañero que hace redes y tenemos dos compañeras que son diseñadoras, que se encargan de toda la parte gráfica. También está, bueno, yo soy la secretaria, entonces un poco en coordinación de estas áreas. Y tenemos distintos referentes que se encargan todavía de distribuir también la información. De alguna manera nosotros trabajamos, ese es el equipo, digamos, que hace como la producción técnica de estas herramientas que utilizamos en nuestra comunicación y también como esta conciencia de que todo el equipo forma parte, que forma parte de la institución, de alguna manera comunica y replica hacia la estructura de delegados y delegadas para poder difundir todas las actividades y la información. Contamos también con un programa de radio y televisión. El de radio estoy seguro que es mucho mejor que este. Si es de UPCN es bueno. Me parece que me estoy copiando el eslogan de alguien, pero bueno, digámoslo así. Todos los programas de UPCN son buenos. Sin duda. Hacemos un esfuerzo realmente para transmitir, digamos, este espíritu que sostenemos desde la unión y estar de todas las maneras posibles cerca de nuestros compañeros. El programa de radio, contanos, porque a quien nos esté escuchando y por el interés dice, che, a ver, ¿cómo es el programa de radio UPCN entre ríos? ¿Cuáles son los temas que tratan? ¿Las problemáticas que abordan? ¿Dónde lo pueden escuchar? Lo pueden escuchar en Radio La Voz. Es una radio local, la 90.1. Pero, bueno, se puede encontrar en internet los lunes y los miércoles a las 19 horas. Bien. Buenísimo. Y por otra plataforma, en YouTube, están los programas ya pasados en nuestro canal, que es UPCN Entre Ríos. Se encuentran los programas que se hicieron anteriormente. Y, bueno, las temáticas son de lo más variadas, pero generalmente nos enfocamos en lo que es la actividad gremial cotidiana, digamos. Bueno, qué es lo que está pasando en los distintos sectores, cómo se están organizando, cuáles son las noticias, cuáles son las capacitaciones que hay. También hablamos de los temas estos que nunca se agotan en materia de actividad gremial, como es la violencia laboral, las condiciones y medio ambiente de trabajo, la igualdad de trato de oportunidades. También vamos metiéndonos en esos temas, charlando con compañeras y compañeros que un poco toman las iniciativas que se trabajan en estos campos, y lo vamos compartiendo. Pame, ¿cómo estás? Vero. ¿Me escuchás? Vero. 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 ¿Todo bien? Gracias, millones de gracias. Como dijo Julián, nos han recibido de una manera sin palabras. La verdad que la pasamos muy bien. Estuvimos trabajando en equipo, en un lugar, y los compañeros y las compañeras se dio como para poder intercambiar opinión, para poder conocimiento y trabajar en equipo. Me encantó cómo la pasamos, cómo trabajamos. Eso fundamentalmente y la oportunidad de poder intercambiar. Eso es fantástico. Pame, en la seccional había una exposición de cuadros y la recorrimos. Pero bueno, en el primer piso creo que seguía esa exposición. Quiero que nos comentes un poquito en qué consistía esta exposición que luego lo trasladaron a un libro. Bueno, esa exposición está relacionada con lo que es el Partido Peronista Femenino y cómo fue su desarrollo en Entre Ríos. Relata, de alguna manera muestra distintos momentos de la historia de nuestro Partido Peronista Femenino. Y también se traslada al libro que las compañeras que vivieron esa época cuentan un poco cuál fue su experiencia. Entonces, como en la voz de los protagonistas, de las protagonistas, en primera persona se rescata todo ese momento histórico. Y sí, es uno de nuestros orgullos esa muestra. Son más de 60 imágenes que dan cuenta de este pasado que siempre nos mantiene como inspirados porque funda de alguna manera lo que defendemos hoy. Y la base sobre la que queremos avanzar. No, aparte, debo decir que aquella o aquel que pase por ahí tiene que entrar y mirar porque es fantástico en una imagen todo lo que puede decir. Y aparte, usted es un orgullo, ¿no? Porque contar la historia de esa forma, ¿no? Es terrible levantar la bandera así, Partido Feminista, Peronista. No, no, es terrible. Y debemos decir que este libro, yo lo traje hoy, Pamela. Lo traje para que acá lo vean. Este libro, ¿dónde se puede conseguir o aquella persona que quiera ir? Contanos, ¿dónde la pueden hacer para verlo? Bueno, en nuestra provincia están todas las seccionales. Pero, bueno, en la ciudad de Paraná tenemos la biblioteca que cuenta con este libro y varios títulos más que se han ido realizando en el país. Digamos, hay distintas producciones. Bueno, esta es bien nuestra y se puede encontrar ahí en la biblioteca, como te decía. Ahí está la Secretaría de Capacitación. Esto está en calle Santa Fe 463. Nos pueden encontrar igual en las redes, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. También podemos comunicarnos por ahí. Así que está a disposición para quien quiera visitarnos, conocerlo, también es como la muestra de cuadros. Me gustaría resaltar algo que es bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con que a veces a los sindicatos se nos relaciona solo con el corte de calle, solo con la protesta. Que si bien es una herramienta que efectivamente utilizamos para la lucha y para el reclamo de nuestros derechos, también tenemos un desarrollo muy importante en lo que tiene que ver con las cuestiones culturales, con el rescate de nuestra identidad, ¿no? Como movimiento organizado, como movimiento obrero organizado, y en este caso, nuestra raíz peronista. Y se va, esto también se transmite, también se trabaja con los compañeros y con las compañeras, y se abre a la comunidad, como es el caso, cuando hacemos las muestras de cuadros, las presentaciones de los libros, se abre a la comunidad como para generar también el diálogo, el debate, y la puesta en valor de esta parte de nuestra historia, ¿no? Así es. Perfecto. Pame, sabemos que estás trabajando, que estás viajando por el interior de la provincia, que estabas con poquito tiempo, aún así tuviste la gentileza de frenar un poquito y darnos estos minutos. Así que te dejamos seguir trabajando, te volvemos a agradecer cómo nos recibieron allá, cómo fuimos atendidos, y por supuesto estos minutos que estás tomado para nosotros, que esperemos que volvamos a contar con tu tiempo más adelante. Efectivamente, estoy en la ciudad de Hualeguay, con los compañeros, acá el compañero Antonio, que nos recibió espectacularmente, así que también aprovechar para saludar a todas las compañeras y los compañeros que en cada rincón, ¿cómo? Saludos a Antonio, acá. Le vamos a dar saludos acá a los compañeros. Decir que también saludar a las compañeras y a los compañeros que en cada rincón de la provincia y del país hacen crecer a lo que es la Unión Personal Civil de la Nación, ¿no? Agradecerles a ustedes también, porque realmente fue hermoso poder recibirlos, todo lo que se compartió, los aportes, las experiencias, y este espacio, ¿no?, que nos permite una vez más dialogar. Pame, un gran abrazo. Abrazo para ustedes también. Hasta pronto. Pamela Encina, Secretaria de Comunicaciones de la seccional Entre Ríos de nuestra querida Unión del Personal Civil de la Nación. Vaya también nuestro agradecimiento a los compañeros del Consejo Directivo Nacional. Así es. Y del PCN que laburan, que han laburado y siguen laburando para estos encuentros que, repito, se van a hacer a lo largo y ancho del país, en las 24 seccionales. Sí. Algunas de manera presencial y otras de manera virtual. 13 horas en punto.